Hoy me siento afortunado, me encontré 5 pesos con otro peso y tengo un abaniquito ¡Ey, ya le mira que cama animal bonita! De seguro la están vendiendo, pues no, cualquiera se la lleva, yo me la voy a llevar ¡Ey, ya le mira que color! ¡Ey, ya le! Esto tiene como una fuerza, ¡qué cosita más bonita! ¿Qué será esto? Ya le parece una capa de super imagen, yo me la voy a poner ¡Esto es mi sueño más deseado! ¡Soy un super héroe! ¡Tú a verás! ¡Ya le! Esta capa me está dando como una fuerza natural sobre el mundo Voy a combatir el bien ¡Tú a verás! Estoy que estoy haciendo daño en la calle ¡Tú a verás! Pero, pero, pero Aquí algo no me huele bien Yo sabía, pero yo, yo ni me baño de hace 4 días Yo, yo, yo me voy a llamar super, 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 super caco loco ¡Ese va a ser mi nombre! ¡Espérate! Yo sé que te tengo aquí tan solo y tan bonito Yo, 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 yo voy a hacer algo super esperado Yo lo voy a cojar pa' mí Pero, pero espérate ¡Espérate! Yo siento como, como algo en el aire ¡Espérate! ¡Espérate! está haciendo ahí tan solo? Déjame preguntarle, a ver si necesita mi ayuda, tú a ver. Amiguito, canita, ¿qué te está haciendo? Aquí bajando la basura que hay tan que se llena. Se llena, amiguito, qué bacano, adivina. ¿Qué adivina, amiguito? ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina. Yo sé, amiguito, que ese es un sueño que yo tengo, pero es otra cosa, te voy a dar otra oportunidad, mira. Ah, ya yo sé, es que tu papá regla ropa, y por eso tú tienes toda esa tela ahí enganchada. Tú estás que más loco, es que yo soy un super ruedo, mira. Y dile, amiguito, qué bacano, se llama tu super poder. Está bien, amiguito, o sea, no le digas a nadie de mi super poder. Activen la super rapidez, ¿te gustó, amiguito? Sí, ahora, amiguito, tú no tienes super poder, no, el amiguito es para siempre. Yo sabía que tú no vas a creer en mí. Tú verás cuando le llegas por él, es de verdad. Sí, tú verás. Pero espérate, ¿y por qué yo estoy triste si yo soy un super ruedo y desde aquí puedo usar mi super poder? Tú verás. Tú verás, pues no crees en mi super poder. El hielo rompió una ventana, yo me voy mejor. Y nadie me va a ver. El día, chumán, ¿qué leí que tú hacías ahí? Oh, aquí, amiguita, esperando a los supervillanos, porque ellos son un super héroe. ¿Cómo que fueron super héroes? Si los super héroes no existen. ¿Cómo que los super héroes no existen? A ver ahora, te voy a demostrar que los super héroes sí existen. Súbete. Y esos super poderes, yo mejor me voy. Yo sé que tú me tienes bien, yo sé que me voy. Yo soy tan super héroe que no le tengo miedo a nada. ¡Ay, mira qué hoja más bonita! ¡Ay, mira qué hoja más bonita! ¡Ay, mira qué hoja más bonita! De seguro la están vendiendo. ¡Ay, no! Cualquiera se la lleva. ¡Yo me la voy a llevar! ¡Yale! ¡Mira qué hoja más bonita! Eso no me lo esperaba. Acción. Esta capa me está dando con una fuerza natural sobre el mundo. Voy a combatir el bien. Acción. Espera, espera, espera. Pero, espera. Aquí algo no me huele bien. Yo sabía, pero yo ni me baño de hace cuatro días. Espera un minuto. Acción. Acción. Espérate, ¿qué hace este terno aquí tan solo y tan bonito? Yo voy a hacer algo súper esperado Yo lo voy a cojar para mí, porque yo tengo muchas veces de tener unos ténis como este ¡Lo verás! Acción Yo lo voy a cojar para mí, pero espérate Páralo Acción Yo lo voy a dar para allá Acción Este ténis tiene 100 cartes, yo no quiero nada y está con un alambre Acción Espérate Pero ¿qué acabo de ver? Acción Espérate Espérate, tú dale que me equivoque Acción El día le quedó bajo, ni más insoportable, tenían esos ténis Yo me dejó y me voy, yo no quiero nada, loco más loco Bien hecho Acción Pero mira a mi amiguito canica, ¿sabes cuánto te acuerdas? Acción ¿Qué adivino amiguito? Acción ¿Cuál es mi sueño más deseado? Ser una gallina Ah, ya yo sé Es que tu papá arregla ropa y por eso es que tú tienes un pedazo de ropa ahí en la espada Acción Tú estás como el loco Es que yo soy un superhéroe Mira No es cierto, qué mentiroso No El día le amiguito, enséñame tus superpoderes Acción El día le amiguito, qué bacano Enséñame tus superpoderes Acción Está bien amiguito, o sea iba bien Mira Ese se llama el poder de la gaisúa Acción Ya le amiguito, tú no tienes un superpoderes nada El amiguito es para siempre Acción Ya le, ya le Yo sabía que tú te ibas a creer en mi En mi poder De verdad, cuando ya tengas un superpoderes de verdad De verdad Miren, ese niño es mongolito Acción 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 Pero espérate ¿Para dónde es el sello? Páralo Páralo Acción No, tú no vas Acción Acción ¿Cómo que tú eres un superhéroe? Pero los superhéroes Espérate ¿Cómo que tú eres un superhéroe? Espérate De nuevo Acción ¿Cómo que los superhéroes no existen? A ver ahora Te voy a demostrar que los superhéroes sí existen Subiste No lo sé Rick Parece falso Tú estás como loco Acción 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 Ella cree que yo no soy un superhéroe Yo no le tengo miedo Ah, no Porque yo soy fuerte Wait a minute ¡Ay, me traje de tu carita! ¡Cortes comerciales!